En los últimos días se contactaron con nosotros nuestros clientes especialistas que están trabajando desde hace un año en los informes de la Ruta del Dinero, informes que venimos presentando a la Justicia Federal de Catamarca, donde se demuestra que hay movimiento de las cuentas, como así lo admitió en una nota del diario El Ancasti el juez federal Miguel Ángel Contreras. Las cuentas se mueven, los movimientos que visibilizaron los especialistas fueron de 27 millones de dólares de una de las cuentas, en lo que nos explican sería un mixer o también llamado licuadora, que sería un sistema evasivo por el cual estos presuntos delincuentes pondrían en determinadas cuentas las criptomonedas e irían cambiándose para otras cuentas. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? El problema es que cuando nosotros presentamos los informes a la Justicia Federal y la Justicia Federal actúa o pide informes o busca en alguna medida seguir esa Ruta del Dinero que nosotros presentamos, ya es tarde. Porque al saber que los denunciados, parte de los denunciados, están con prisión domiciliaria, teniendo acceso a teléfonos celulares desde hace más de dos años. Nosotros presentamos los informes a la Ruta del Dinero, damos la ubicación del dinero, y cuando la Justicia llega ya es tarde. Porque al tener los teléfonos celulares en su casa, al tener manejo de las cuentas, que hasta el día de hoy no se sabe quién maneja esas cuentas, si las maneja Zarroca, si las maneja la ex mujer de Bakiani, Sarai Vega Garcerrusa, o quién las maneja. Entonces eso no sabe la Justicia Federal. Los elementos que utilizan nuestros especialistas son limitados comparados con la tecnología que tiene a su alcance la Justicia Federal. Jamás ustedes van a poder comparar las herramientas que pueda tener una querella con las herramientas que pueda tener todo el sistema judicial argentino. Por eso ustedes vean que hace pocos días se viralizó un procedimiento que se llevó adelante por la Fiscalía del cibercrimen comandada por el fiscal Alejandro Musso con un resultado positivo. ¿Pero qué hicieron ellos? Actuaron de inmediato. Actuaron de inmediato, no hubo demora, y el procedimiento fue exitoso. Veíamos también, con sorpresa, y nosotros lo habíamos adelantado desde hace muchísimo tiempo, que si ustedes observan cuando Bakianin fue detenido, él con un dedo de su mano está indicando que en el bolsillo de su yogin, cuando fue detenido y burlándose de la gente y de la justicia, señala que tiene un teléfono celular en su bolsillo. Entonces, todas estas irregularidades que la justicia sabe, la justicia conoce, nosotros al día de hoy no entendemos qué es lo que está pasando. Si la justicia no quiere investigar, si la justicia mira para otro lado, o si la justicia está siguiendo órdenes del gobierno de la provincia de Catamarca, en especial de Raúl Jalil, para pretender que la gente solamente cobre de la quiebra, quiebras que están sospechadas de fraudulenta, quiebras presuntamente truchas, en las cuales no se encuentran grandes sumas de dinero cuando tenemos grandes cantidades de damnificados. O sea, si la justicia federal de Catamarca toma la rienda y efectivamente quiere encontrar el dinero, tiene todos los elementos para hacerlo. Ahora, si no quiere encontrar el dinero, vamos a seguir como estamos hasta ahora, pretendiendo que en esas quiebras presuntamente fraudulentas, va a terminar yendo la gran cantidad de damnificados, los que puedan llegar hasta allí a los fines de poder de esta manera encontrar la, este, una solución, una pequeña solución. Porque usted vea, son, si no me equivoco, 400 los acreedores que pudieron verificar su crédito y el total de dinero que encontraron en la quiebra es de un millón de dólares o los bienes, entonces, si usted lo divide en 400 quedarían aparentemente 15 mil dólares para cada uno. Es una burla y los informes de la ruta del dinero demuestran que hay movimientos de un millón de dólares, de 8 millones de dólares, de 27 millones de dólares, porque el grueso del dinero, según nuestra teoría, está en dinero virtual. Porque esta gente se dedicaba a eso, trabajaba con eso. Por eso resulta incomprensible que pasados dos años sigan con domiciliaria algunos de los denunciados con total y absoluto acceso a internet, a cuentas virtuales, no sabemos si son ellos, si serán sus amantes, sus esposas o quienes tendrán manejo a las cuentas. Y eso nosotros como querella no tenemos los elementos para saberlo. Eso lo tiene la justicia. Y en este caso, tanto en el caso de Ademar como en el caso de Rete de Inversiones, son los jueces federales los que se atribuyeron la potestad de investigar. Entonces, ellos son los que designan los peritos, ellos son los que tienen el control de la investigación y de esta manera el resultado que tenemos al día de hoy es nulo. No se encontró un centavo y a lo único que se dedicaron fue a beneficiar a presuntos delincuentes y a perjudicar a querellantes como el caso de quien les habla. ¡Gracias!